La batalla final está muy cerca. Hoy, empieza la segunda semifinal y ellos tendrán que luchar contra su peor enemigo, el reloj. Además, a puertas de la gran final, los ánimos se caldean y la polémica se enciende entre los equipos. Mentiroso, Douglas, eras tú el que no pudiste, te fuiste, te fuiste cajando al hospital, ¿no te acuerdas? Me desgarré, me desgarré el músculo, me desgarré el músculo, estoy gritado. Buenas noches, señores. Y quiere que le diga una cosa, Karim y yo se lo vamos a definir en una sola frase. Estamos a dos días de la final. Estamos, o sea, mañana ya tenemos la final de hombres y mujeres. Correcto. Ahora, se va a descubrir quién es el mejor guerrero y el mejor guerrera. Y si esto pasa, este problema pasó ayer, que estábamos en acumulación de tiempo. No quiero imaginarme qué va a pasar esta noche. Súper fuerte fue la discusión. La observé desde lejos, pero aquí se nota bastante candente. Ahora, es importante que los chicos recuerden que el tiempo que hicieron ayer, el que tuvieron oportunidad de hacer un excelente tiempo, por cierto, se va a acumular con el tiempo de esta noche. Correcto. Charlie, triple, música de suspenso. Señores, esta noche hay dos personas que van a tener que hacer su máximo esfuerzo e incluso van a tener que pedir un milagrito por ahí. Y estoy hablando del caso de Ricardo Blanco y Thais porque son los que tienen un mayor tiempo y los más propensos a abandonar el reality esta noche. Eso significa que Ricardo va a tener que ser mejor que el mejor para poder disminuir el tiempo y poder asegurarse un espacio en la final. Ahora, Thais la tiene un poco más complicada porque son nueve, casi nueve minutos. La única esperanza de Thais es que alguien cometa un error muy parecido al que lamentablemente tuvo que pasar ayer para que acumule mucho tiempo y pueda ella no ser la última. Ahora, esperemos todos salgan airosos de esto. ¿Y cómo va a ser la clasificación? Tenemos un video para que ustedes puedan entender y les quede clarísimo qué va a pasar mañana. ¡Póngalo! La gran final está muy cerca y esta noche será decisiva. Los cuatro mejores tiempos, tanto en hombres como en mujeres, pasarán a pelear por la corona como mejor guerrero y guerrera de la temporada. Y los mejores tiempos de Fantásticos y Vengadores pasarán directo a disfrutar la gran final de temporada. ¿Quiénes serán los más fuertes que pelearán esta última batalla? Muy bien. Ahora, en el caso de los Vengadores, tenemos los dos mejores tiempos en las chicas, que son las dos únicas chicas. Entonces, estamos hablando de que Pamela y Laila están ya en la final de equipo. ¡Felicitaciones, chicas! Ustedes ya son parte de los Vengadores para defender, sobre todo al equipo, que hay tanto público que lo quiere. Hasta este momento tenemos tres seguros en la final. Alqueso, Laila y Pamela. Son los tres que están asegurados en la final de equipo. Igual los tres van a tener que luchar, supuesto, para poder entrar al mejor guerrero y mejor guerrera. Correcto. Que esto sucederá. Tomorrow, mañana. ¡Ay, Dios mío! La primera final es mañana. Arranquemos, arranquemos con las pruebas. Correcto, correcto. Bueno, la primera... La primera competencia. De la noche. El sorteo que se hizo previamente quedó de esta manera. Guillermo Toscano se enfrenta a Douglaser. Ok. Chino versus Leo. Eso va a estar interesante. Ok, me soplan, me soplan. Rayo versus Luan. Vincent versus Larry. Y Ricardo al final solo. Al final vamos a tener a Ricardo Blanco, que es el que va a tener que competir, no con los chicos, contra el mismísimo reloj, contra el mismísimo tiempo, para intentar vencer las manecillas de reloj que no se detienen para nada y salvar un espacio para ir directamente a la final. Esperemos que todo les salga bien. Yo la verdad es que creo que se ha forzado mucho Ricardo a lo largo de la temporada como para quedarse al último. Es verdad. Vamos a ver el sorteo de las chicas. Y esto quedó de la siguiente manera. Trintirín. Me soplan. Tenemos a Pamela versus Sarita. Ok. Thaís versus Jocelyn. Muy bien. Laila al final solita. Solita. Ay. Laila está solita. Ok. Compitiendo para descubrir quién es más directo mañana para enterarnos quién ganará como mejor guerrero y mejor guerrera. Y también descubrir quiénes serán los mejores tiempos para formar parte del equipo de la gran final. Muy bien, mi querida Colín Barreiro. Arrancamos la noche de competencia. Previo a la final de mejor guerrero y mejor guerrera el día de mañana. Ahora, ayer se formó una polémica después del programa terrible. O sea, se había formado el corte antes de terminar el programa, pero concluyó de la siguiente manera. Póngalo. Vea. Las semifinales empezaron y todos querían dar lo mejor de sí porque nadie se quiere perder la gran final. José Ricardo lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer y lo va a hacer y lo va a hacer y toca. Los enfrentamientos terminaron y la tabla indicaba a Ricardo y Gerardo Sacco como los peores tiempos, quedando prácticamente eliminados. José Ricardo Blanco y Gerardo Sacco quedan esta noche fuera de Vélez. ¿Tienes palabras Ricardo Blanco? No, no quiero hablar. Pero una luz en el camino brilló para Ricardo porque Fernanda Gallardo quiso ceder su puesto al capitán de Los Vengadores. Quería pedirle a la producción si se podía ceder el puesto a Ricardo. Pero esta situación le causó a Douglas una reacción no tan agradable. Peor que puede hacer es pelear con una mujer y peor tratar de... Si peleaste, dijo déjame meter, no te metas, no te metas, por favor, no te metas. Aprende a respetar, por favor, Douglas. Mentiroso, Douglas, eras tú el que no pudiste, te fuiste cajando al hospital, ¿te no te acuerdas? Venga, ve, ve. No te acuerdas de eso. Me desgarré, me desgarré el músculo. Me desgarré el músculo. Estoy gritado. No lo iba a decir en cámara. No soy falta ni nada. ¿Qué te pasa? No es justo. Esto es una competencia. Aquí se gana. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando Douglas? ¿Por qué? ¿En qué lógica hay? Esto es una competencia. Aquí se viene a competir y a ganar su puesto para la final, no a regalarlo. ¿Por qué la temporada pasada no le regaló el puesto a Pamela, que era la mejor mujer de la temporada y se ganó el puesto y ya fue a la final? Esa es turno. ¿Por qué hay una justicia de darle un puesto, una mujer a un hombre? Esto es una competencia. Ok, perfecto. Por favor, Douglas, en venta cada momento. Me parece que en medio de Karim y de mí, la verdad es que nosotros entendemos perfectamente que usted tenga un punto de vista con respecto a la competencia y a lo que está bien o lo que está mal. Eso lo entendemos perfectamente. Pese a que Fernanda Gallardo, por su propio, digamos que de su propia voluntad, quiso ceder el puesto y bueno, te cuento, no es que le regaló nada precisamente porque Ricardo va a tener que competir y competir durísimo porque hoy corre peligro de salir del reality. Esa es una. Y entendemos tu posición que a lo mejor no te haya gustado. Lo que la producción no entiende es que te hayas exaltado de esa manera con tu compañera. Aparte que pasó exactamente lo mismo con Pamela Echeverría y el video lo muestra, el gran problema es que debe existir primero una línea de respeto entre un caballero y una dama. Eso no puede ocurrir, tú puedes estar muy disgustado y a lo mejor si hubiese sido con un hombre, yo hubiese dicho bueno, está bien. Pero el problema fue que fue con una de las chicas y eso la producción no lo puede permitir, la producción no quiere bajo ningún concepto que algo así vuelva a ocurrir. Y no es para Douglas solamente, es absolutamente para todos porque les ha ocurrido a todos. Y quiero recordarles que el mismo Ricardo Blanco ha sido sancionado por este tipo de acciones, Arturo León ha sido sancionado por este tipo de cosas también. Bueno y considero que tienes mucha suerte porque en otra situación se hubiera tomado otra decisión ante el acto que tuviste contra tus compañeras. Estamos a un día de la final de hombre y de mujeres, no se te retira de la competencia. Que eso quede clarísimo, desearíamos escucharte pero creo que ya se escuchó bastante y ahorita tenemos que competir para todos. Ok. Se preparan chicos, vamos a arrancar con la competencia y los primeros en enfrentarse son... ¿Quiénes son los primeros en enfrentarse producción? Sáplenme, sáplenme. Ok, muy bien. Queso y Douglas. ¡Ay! Correcto. Queso y Douglas te van a enfrentar. Mi querida Karim Barreiro, se vienen los enfrentamientos pero ¿qué es lo que también se viene? Con la cámara portátil del chino, Ruiz. Quiero decirles que les tenemos excelentes recomendaciones. Póngamelo. ¿Y cómo quedaron los tiempos después de todo producción? Tenemos a Larry Soho con 2.28, Guillermo Toscano 2.58, Luan de 3 minutos, Vincent 3.2, Douglas tenemos 3.18, Alex Paredes 3.24, Rayo 3.24, Chino Chan 3.33. Ricardo Blanco 3.41. Y Gerardo Sacco que ya salió la noche de ayer, así que good bye, sayonara, see you later, adiós. Ok, quiero decirte algo, están muy parejitos los tiempos y van a tener que forzarse mucho. ¿Sabes a quién se me parece Larry con ese tiempo? A Quick Silver, el de X-Men, que rapidísimo. Vamos, arranquemos a la cuenta de 5. 4. Guillermo versus Douglas. 3. 2. Un ratito, actívennos, ahora sí. 2. 1. Ahora. Ahí van los dos. Y usted está viendo todo esto gracias a la magia de la televisión. Douglas, el enmascarado de otra hora, pues en este programa, se está transformando en un muy recio competidor. Pero se está enfrentando al hombre que levantó la copa la temporada pasada. Sí, señores. Guillermo Toscano. Acaban de dejar los dos, se desenganchan rápidamente. Prácticamente están muy parejos. No sabemos qué es lo que puede pasar, pero la emoción me inunda. Porque el día de mañana tenemos la gran final, señores. De individuales. Mejor guerrero y mejor guerrera. Mientras los chicos están tratando de hacer lo posible por ganarse un espacio para la final en equipos. Cuando solamente tenemos tres seguros. Que cito Laila Torres y Pamela Echeverría. En este momento que eso acaba de soltarse el cabo. Y continúa con el ribete mientras se está tratando de hacer lo mismo exactamente Douglas Rodríguez. Karim Barreiro de Gómez, la dueña de las noches. ¿Qué ves? Estoy pegada a nuestro monitor, observando cómo los chicos están tratando de darle lo más rápido posible. Recuerden que son los primeros, pero no, por eso deben confiarse. Avancen lo más rápido posible para que después no la menten lo que pueda suceder. Se enfrenta que cito en ese momento a Douglas y tienen un minuto con 17 segundos. Ponganse las filas, avanzando hasta ahora una prueba totalmente diferente a la de anoche. Se la ve mucho más compleja, de mucha más concentración. Tienen que pasar por muchas más estructuras. Les va a costar un poquito más, pero de esto se trata. Les dijimos que tenían que prepararse para esta época de finales. Y hacer un excelente trabajo si querían ganar. Mañana tenemos la final de Mejor Guerrero y Mejor Guerrera. Y se están disputando los tiempos en este momento para saber quién llegará. Carlitos. Que eso tenía que meterse en la piscina para poder subir al cabo y no lo hizo. Eso le va a costar 5 segundos. Y al parecer, no estoy seguro, parece que hay un pequeño reclamo por parte de Douglas. Ya que tendría que regresar por la escalera mismo. Y eso no lo hizo ninguna de las 3 veces que cito. Eso es lo que parece que está, o lo que va a reclamar Douglas más adelante. Y que eso acaba de aterrizar directamente desde la pared de escalada. Desenganchándose en este momento y con una clara ventaja sobre Douglas. Las cosas se le pueden complicar al hombre que en algún momento usó la máscara. Douglas Rodríguez. Mientras que eso va avanzando en este momento. Ribete en mano para amarrarlo en la pirámide, mi querida Karim Barreiro. Y continuar. Ahí está. Quesito. Tratando de hacer su mejor trabajo. Y usted lo está viendo aquí en la pantalla de Canal 1. Cuando los Fantásticos y Vengadores ya no tienen equipo. Todos están luchando por un paso a la final. Dos minutos con 47 segundos. Dos minutos con 51. Hasta ahora. Hacer un excelente trabajo. Es lo único que les queda para poder acumular los minutos que tienen desde ayer hasta hoy. Aceleren el paso. La competencia es un poco más larga. Los segundos serán y los minutos serán obviamente un poco más. Así que a trabajar sin cansancio. Se han estado preparando para esto. Tienen el sueño de poder llegar a la final de Mejor Guerrero y Mejor Guerrera. Y también a la final de equipo. Puedes hacerlo hasta el final. ¿Ok? Al parecer Guillermo Toscano ha cometido dos faltas. No regresó por el salta a salta, por la escalera horizontal durante dos veces. En dos ocasiones, claro. En dos ocasiones, correcto. Y el problema es que la producción está analizando por cuántos segundos van a penalizar a Guillermo Toscano. Van a penalizarlo, sí. Wow. Complicado. Nos están contando que Quesito no llegó a tiempo al canal para enterarse cómo era la prueba correctamente. Y eso le está costando ahora mientras la desarrolla. Tienen cuatro minutos en este momento. Y esos cuatro minutos, a pesar de que Quesito ya está sacando la cadena, van a analizar cuántos segundos son los que se aumentarán por no haber hecho de manera correcta la prueba. Lo hizo y toca campana, Quesito. Cuatro con doce, pero continúa el cronómetro para Douglas. Ok. Los segundos de penalización para Guillermo es, son por las dos faltas, tres, perdón, tres faltas. Una en la piscina al no entrar para subir el cabo. Una en la piscina, correcto. Y la segunda y tercera, no regresar en el salta a salta. Correcto, el escalero horizontal, no regresó, solo regresó por fuera. Ok. Esas son las faltas cometidas porque en este momento producción está analizando el tiempo, mi querida Karim Freiro. Ok. Y mientras lo analizan, te cuento Douglas que tienes cuatro minutos con cincuenta y cinco segundos. Un poquito largo el tiempo. Sí, pero lo hizo, cincuenta y ocho. Cuatro con cincuenta y ocho es tu tiempo que se sumará al tiempo que hiciste anoche. Ahora, Jorge. Ok, venga, por favor, Jorge. Aquí con nosotros. ¿Cuáles fueron las faltas del señor Guillermo Toscano? El señor Guillermo Toscano le aclaramos que tenían que votarse primero a la piscina para subir al cabo. Esa es una y dos veces no se regresó. Son tres faltas entonces. Son tres faltas. Ok, muy bien. Tres faltas claras. Confirmadas las tres faltas por los jueces. Ok. Entonces, el tiempo que se le sumará a la tabla lo van a analizar según el tiempo. Que se demoró Douglas en pasar de regreso en Salta Sal. Correcto. Para sumar los segundos que se pudieron haber perdido. Ok, vamos a ver. Ok, perfecto. Mientras la producción... Mientras tanto, mientras lo analizan y lo ven. Ah, lo vamos a ver ahorita. Ok. Ok, vamos a verlo. Gracias a la magia de la televisión tenemos la repetición instantánea. Ahí está. Ya esta sería la segunda vez. Ya esta sería la segunda vez, ¿verdad? Jorge le indica que regrese por el Salta Salta y no lo hace. Duda Douglas porque dice que él lo está haciendo por afuera, pero no. Le indica a Jorge que es por adentro y él lo hace. Mientras que Quesito no. Están sumando el tiempo en este momento. Que Quesito lo puede haber hecho más rápido. Pero al no haberlo hecho, cogemos el único ejemplo que tenemos, que serían... Que serían... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Poner en juego tu tiempo por no haber hecho correctamente una prueba. Por no haber hecho bien la prueba, pones en riesgo tu tiempo. Analiza los segundos, están contándolos detalladamente, ¿cómo tuvo que ser entonces? Son 16 segundos por las dos pasadas del Salta Salta, más 5 de la piscina. 21 segundos. 21 segundos de penalización para Queso. 21 segundos para Queso de penalización. ¿Cómo quedaría entonces el tiempo de Queso producción? Estaba en 4.16. Ok, correcto. El tiempo de Quesito queda exactamente según los cálculos de la producción. Atentos, por favor, porque esto va directamente para la tabla. Se suman. Creo que quedaría casi como el de Douglas, si no me equivoco. Mientras se preparan, Pamela Echeverría y Sara Toscano. Están listas, chicas, para poder arrancar. Ellas están en la parte alta de nuestro Coloso. Correcto, ahí están. Están listas para arrancar. La lluvia se viva. Y lo vamos a hacer. La lluvia se viva, Dura. Y el tiempo quedó de la siguiente manera. ¿Contamos? Vamos a contar. Ok, vamos con Sarita y Pamela. Sarita y Pamela, que son el mejor tiempo de las mujeres, van a arrancar para descubrir si para mañana están listas para una final de Mejor Guerrera. La cuenta es 5, 4, 3, 2, 1. Arranca. Ahí va. Pamela se enfrenta a Sara. Y te cuento una cosa. Estas no se tienen. Mucha buena sangre que digamos, recordemos que en la final pasada se vieron las caras. Ok, muy buen trabajo por ahora. 20 segundos tienen chicas y ya empieza su descenso por la estructura metálica, diferentes estrategias. La de Pamela parece ser mucho más rápida, pero aún así van iguales. Empiezan a atravesar el laberinto con la llanta, muy concentradas. Las dos mejores hasta ahora haciendo un muy buen trabajo. Se logra desprender de Pamela. Sarita, no. Fue un error. Regresa Pamela y ahora sí corre directo a la piscina. Esto hace que sean unos segundos a su favor para hacer muy buen tiempo. Ahora el cabo con esta lluvia y saliendo desde la piscina. Estoy segura que para las mujeres va a ser súper complicado. Que yo me acuerde la estrategia que está utilizando Sarita es la mejor. Ahora sí la utilizó Pamela. Sarita también empiezan a subir. Sarita está a punto de llegar a su ribete. Lo agarra en este momento. Lo agarra también Pamela. Y desciende en las dos. Un minuto con 10 segundos. Es lo que tienen las chicas ya de regreso también por la estructura. Meta en la lluvia. Estoy segura que no les está ayudando para nada. Ni a los chicos ni a las chicas. Ahora están en el pirámide. No se olviden competir de manera correcta sin cometer errores. Porque poner en juego tu tiempo basándose en el de tu compañero creo que no les convendría. Amarra el ribete. Sara Toscano sale corriendo con todo. Pese a que sé que tiene una gripe o algo así. Se ha estado cuidando. Pero ahora la lluvia podría jugarle en contra. Pero Sara Toscano va avanzando. Está determinada a vencer. Ahí va también Pamela tratando de alcanzarla. No se quiere dejar. Pero al final ellos no compiten contra la una ni la otra. Están compitiendo contra el mismo reloj. Las manecillas del tiempo. Muy buen trabajo el de las mujeres. Sara y Pamela sin errores. Hasta ahora no hay novedades que contar. Solo que se encuentran ya agotadas. Están haciendo la misma prueba que hacen los chicos. Pero de esto se trata. Van a tener que competir en equipo. Al final. Si eso desean. Entonces van a tener que estar preparadas. Son dos llantas. Ya las completó Sarita en este momento. Se engancha para empezar a escalar. Esto ya es una gran ventaja en tiempo. Para poder continuar en la parte de arriba de la tabla de las mujeres. Con dos minutos con treinta segundos hasta ahora. Y a punto de llegar a colocar su llanta. Pamelita. Empieza a escalar. Empieza a escalar. A punto de llegar también a su ribete. Se engancha en este momento Pamela. Dos minutos con cuarenta y un segundos. Dos minutos con cuarenta y un segundos. A su hermano. Y cuidado. Porque podría repetir la hazaña como mejor guerrera. Después de hacer un excelente tiempo. Y notar todos los que estamos alrededor. Que siguen en excelente forma. Ahí está Sara Toscano. Avanzando esta vez. A través de la guillotina. Ahora colocando. Hay algo que está demostrando Sarita en este momento compañero. Y es que se concentra hasta el final. Conocer un poco las pruebas. Hace que pueda avanzar mucho más rápido. Pamelita en este momento. Tratando de alcanzarla. Mientras que Sarita ya está en su segundo tanque. Que por cierto es el último. Son solo dos tanques para las mujeres. Dos tanques para las mujeres. Va por el primero Pamela. Y Sarita ya está colocando su segundo tanque. Para continuar con el circuito. Luego de esto. Si no me equivoco. Cruza las cañas y va directo a la cadena. Sarita. Te cuento que por más que vayas adelante. Lo que cuenta es el tiempo que hagas. Acelera el paso sin rendirte. Que te falta poco. Y Pamelita. Si decides también continuar en la parte alta de la tabla de las mujeres. No te detengas. Son cuatro minutos con 22 segundos. Lo que llevan de competencia. Lo que podríamos decir hasta anoche. Las mejores competidoras de BLN por su tiempo. Ahora Sara va avanzando. Y cadena pelada con ella. Y déjame decirte que este esfuerzo sobrehumano que está haciendo Sara. Pese a estar un poco agripado. Le ha salido bastante bien. Sácala, sácala, sácala. Y yo que me conozco la cadena. Karim Barreiro. Te digo que Sara Toscano. Lo hizo. Toca. 4'51. Para. 4'51. Para Sarita continúa el cronómetro. Para Pamelita. Compañera, una pregunta así como para relajarnos. Usted que conoce la cadena. ¿Sí venden buenos celulares para allá? Ja, ja, ja. Sí. Oye, déjeme decirle que sin broma. Tengo hartos amigos que yo quiero mucho allá en el área de la cadena. Le mando un abrazo. Y cuando necesita una nota me avisa nomás. Que yo la llevo. Usted me lleva porque usted conoce. Yo que me conozco la cadena. Y también el resto de la bahía. Te puedo decir. Que Pamel Echeverría lo hizo. Toca. 5'28. ¡Campana! 5'28. ¿Cómo estaría el acumulado? Ya lo ponemos a correr también a nuestro equipo que está adentro en el Switcher. Para descubrir hasta ahora cómo van los chicos. Cómo quedó el tema de quesito. Y cómo van las chicas. Se prepara el chino, Chang y Alex. Por favor, aprendan a las chicas. Está mal que los ponga de ejemplo. Pero no. Tengo que decirlo. Tanto Pamel Echeverría como Sara Toscano hicieron un circuito impecable. Señores, por el amor de Dios. No les cueste y hagan exactamente lo mismo, por favor. Ok. Están preparando el circuito. Al menos en la parte final. Felicitaciones a los chicos que están compitiendo hasta ahora. Con un muy buen tiempo. Se está sumando ya la tabla. Y se está definiendo cuánto queda. Compañero, le voy a decir la verdad. Dígame. Yo he planeado preguntarle eso todo el día. ¿En serio? ¿Cómo quedó Guillermo? Guillermo, el tiempo de Guillermo es 4.33. 4.33 quedó el tiempo del señor Guillermo Toscano. Ok, muy bien. Ok. Perfecto. Querida Karim Barreiro, tenemos los siguientes encuentros. Hoy nos dedicamos a full competencia. Y todo esto va a pasar. Claro que sí que va a pasar. Porque los pollitos también tienen que competir esta noche. No. Yo pensaba que competían. No, no compiten. Bueno, está bien. Los pollitos están por ahí nerviosos porque no saben qué va a pasar esta noche. Vamos a apoyarlos a los pollos. Demuestre su apoyo a los pollos. Yo estuve viendo campañas en redes sociales. Le aviso. Le aviso que con los likes los chicos también tendrán buenas oportunidades. Pero ¿cómo? Entonces también compiten por likes. Exacto. Es verdad. Compiten por likes. Claro. Esta noche es arroba belenesubionoficial. Cada uno tiene su fotito. Quien más likes tenga. Ya mismo les cuento qué pasa. Entren a la página arroba belenesubionoficial en Instagram. Y apoyen al que más creen que lo merece. Porque a quien más les gusta, todos están lindos. Seguro van a tener apoyo. La carismática Viviana. Erika. Selena. La bailarina hermosa. Erika Mistra Morena. Ronald. El chino. Sosa. Casi digo chin, 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 chin. Y Luis de la industria. De la industria para el mundo. Bueno. Nos vamos a un chiviribirín. Y ya volvemos con más DBL. DBL. La fábrica. Teguerrero. El mango se chupa el mango y el cuerpo. Ok. Estamos listos para continuar. Hace frío. Pruebas en competencia full esta noche. Y competencia cibernética. Nivel de likes para los pollitos. Ok. Quedó demostrado con Pamela y Sarita que la prueba se puede hacer correctamente sin cometer errores. Chicos. Les pedimos lo mismo. Correcto. Es complicado porque están nerviosos pero traten de concentrarse para hacer una muy buena prueba. Ahora tenemos al chino versus el león paredes. Vamos a ver cómo les va. La noche de ayer fue la noche del león. Le fue bastante bien a Alex Paredes. Y vamos a ver si pueden continuar con la buena racha. Chino listo. Alex Paredes listo. Si esto arranca la cuenta de 5, 4, 3, 1. Ahora. Ahí van avanzando en este momento Alex Paredes y el chino. Va llegando un poquito antes el chino. Y el cuerpo. Luciéndose. La verdad los chicos han hecho un buen trabajo. Se enganchan. Lanza el neumático y prácticamente al mismo tiempo pero un poco más rápido y concentrado lo veo a Alex. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora sí agarra su llanta y continúa su camino. Alex de León Paredes haciendo un excelente esfuerzo. El chino va detrás. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mi querida Karim Barreiro con todo esto. Pero te anticipo que los chicos no quieren perder un solo segundo porque saben que Ricardo Blanco compite al final de la prueba. Y no quieren regalarle un solo segundo porque saben que el hecho de que Ricardo pase esta noche significa que alguien más se tiene que ir. Nadie quiere regalar ni un solo segundo Karim. Como decíamos ayer, cada segundo es una pepa de oro esta noche aquí en Belén. Sabes que para la final, o sea para estas finales yo creo que la tienen complicada los chicos a empezar a tomar bastantes vitaminas para que no les dé nada de gripe con eso de las lluvias. Taparse bien las noches para que estén completitos al menos para mañana mejor Guerrero y para luego también la final de equipo. Haciendo una excelente competencia hasta ahora. Un minuto con 27 segundos tiene Alex con la delantera y el chino muy cerca de Alex. Un minuto con 32 segundos. Te cuento que a lo largo de la temporada lo vi a Alex Paredes en algunos momentos distraídos. Nunca había visto tanta concentración por parte de León como la acabo de ver esta noche. Dios sí le toca hacer una excelente prueba para no cometer errores. Los chicos han estado metiéndole todas las ganas posibles para poder hacer muy buenos tiempos. Así que espero lo demuestren para estas finales. Quieren ser el mejor guerrero, quieren llegar a la final de equipo, es el momento de demostrarlo. Están acumulando tiempos y si no tienen los mejores tiempos entonces es momento de ponerse las pilas. 2 con 6 minutos es lo que tienen hasta ahora ya muy cerca de la tercera llanta. Ok, perfecto. Le están advirtiendo a León que tiene que poner las llantas una sobre otra por ese pequeño descuido. Perdió la pequeña ventaja que tenía contra el chino y en este momento va a tener que poner una sobre otra en las llantas. Lo que le va a reportar unos segundos de pérdida más. Ahí está, acaba de hacerlo y avanza directamente. Es lo cual es. Prácticamente lo veo al chino un poco agitado, Karim. No sé qué es lo que opinas tú. Me imagino, competir con lluvia no debe ser nada fácil. No es nada fácil. 2 con 45 hasta ahora. El frío también debe estarlo incomodando un poco, aunque el competir a lo mejor los tenga un poco calientes. El choque también de clima los puede descompensar, pero esperemos que no pase. Hasta ahora con una muy buena competencia. No han cometido errores. 3 minutos con 3 segundos diría yo que no los veo tan rápidos como los primeros a competir. Y eso podría perjudicarlos. Y eso los puede perjudicar con un Ricardo Blanco que viene con furia a llevársele absolutamente todos los segundos que se les pueda llevar. Ojo con eso. Tienes que hacerlo porque está al final de la tabla. Y lo que le conviene ahora es que alguien haga mucho tiempo para que se coloque al final y no sea él. Mal amarrado. Señores. Mal amarrado. Amarrado en el lugar incorrecto. ¡Qué pena! Si no, en la pirámide esto le permite a Alex tener unos segundos ganados hasta ahora. 3 con 39. Si llega tarde y si no, yo en épocas de finales, compañero, pasaba todo el día al lado de la prueba tratando de practicar para no cometer errores. Por eso quedó campeona muchas veces, compañero. No, chicos, tiene que ponerse las filas. Mañana se viene el mejor guerrero y se viene también la final en equipo. Y les aconsejo que le pongan seriedad al asunto. 4 minutos hasta ahora, no diría que es un tiempo guau, pero si avanza mucho más rápido ahora podrían recuperar. Bueno, yo pienso que tienen que tener cuidado porque hasta la misma sala toscano creo que pudo haber hecho mejor tiempo que los chicos, ¿ah? Bueno, hicieron también un tanque menos y una llanta menos, pero aún así se la vio completa y eso que está con gripe. Ya le dije el secreto para la nebulización. Que coges la hoja, el eucalipto, la toalla mojada encima y te nebulices. Va avanzando Alex León Paredes con una ligera ventaja sobre el chino. Directamente a la cadena, señores, cariño, estoy impresionado el león. 4, 45. Y se va alistando Taíse y Jocelyn en la parte superior. Ahí está. Está sacando la cadena con furia muy rápidamente el señor León Paredes. Y déjeme decirle que yo que me conozco la cadena, Alex León Paredes lo hizo. Y que me conozco la cadena, el chino lo hizo. Toca campana. Ok, 5, ¿con cuánto? 5, 6, León Paredes. Y el chino, 5, 13. 5, 13 segundos el chino. Ok, se les pidió a las chinas que suban, pero pasó algo. Ajá. Taíse subió rapidito al lado que ella quería y Jocelyn quedó abajo. Entonces quiere pedir Jocelyn que se sortee el lugar. Quiere pedir que se sortee el lado. Pares o no, es así como rapidito ya. Y la vemos desde arriba, por si acaso, si no baja por gusto. A ver, hacemos rapidito, pares o no, es. Pares o no, es, pares o no, es, pares o no, es. Sacas cualquier número y si tuviste la suerte de que sea pares. Uy, no, Dios mío. Una moneda que alguien me preste. A ver, muy bien, una monedita, alguien, por favor. Yo ando chino. Pares, son los números. ¿Cuántos? Moneda, moneda, rápido. Caro sello, caro sello. Caro sello. No sabe pares o no, es porque se olvidó de la escuela, el número. Caro sello. Ya. Cara dice Jocelyn. Cara y Jocelyn, usted sello. Tic, 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 tic. Tenemos arriba el sello. ¿Quién fue sello? Usted. ¿Qué lado escoge? El de acá. Ok. ¿Y usted? Ya, ya, chévere. Me quedo con el dólar de quien haya sido. Ok, perfecto. Tenemos al doctor Danilo Dávila Córdoba. Atento a la acción. Atento. La vida no escoge el lado. Y esto arranca la cuenta de cinco. Están listas. Vamos. Si a ese paso van a competir, les aviso. Vamos. ¿De quién era el dólar? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. Se van con todo. Jocelyn y Taiz del mismo equipo enfrentándose en este momento. Oye, ¿sabes qué? Dos segundos. ¿Sabes qué, Karin? Cuando yo veo a Jocelyn en esa tirolesa de verdad que es una locura. Jocelyn se la conoce de memoria y sabe de verdad cómo imprimirle bastante velocidad a sus acciones dentro de esa tirolesa. Me encanta verla cómo se desempeña ahí en particular. Bueno, también tiene mucho que ver es que Jocelyn es livianita, ¿no? Bueno, pero también a veces es un problema porque tienes muy pequeña en las partes altas y te hace complicado alcanzar. Yo digo, Jocelyn es livianita y Ricardo me dice, sí, sí, no entiendo por qué, Ricardo, ¿ah? Porque él la ha bailado con ella y sabe, llegaron con un momento crucial que es el llevarse en esa soga. 55 segundos, vamos a ver cuánto tiempo les toca, les toma subir el cabo hasta su ribete. Ahí va Taíse, agarra a su ribete, ¡ay, caramba! Aparatosa al bajar, Jocelyn con él con el problema, todavía puede. Mientras tanto, Taíse dice, aquí es mi oportunidad. El doctor está re cerca de la chica. Y está compitiendo como toda una fiera, Karin. Recordemos que Taíse tiene 9 minutos en los cuales no, la verdad es 8 con 51. Bueno, a Taíse le toca correr o correr, es verdad. Tiene que hacer un excelente tiempo y sin parar y sin rendirse. Aquí la única oportunidad que tiene es que otra de las chicas haga un muy mal tiempo y pueda alcanzar los casi 9 minutos que ella tiene en su sumatoria y los pase para que ella con el tiempo que ha hecho pueda salir del final de la tabla. Hasta ahora 1 minuto con 52 segundos y diría que Taíse está haciendo un excelente tiempo. Igual que Jocelyn que está a punto de alcanzar la etapa en la que ya se encuentra Taíse. Ahí está Taíse, corriendo con su segunda yanta mientras viene Jocelyn detrás de ella. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La verdad es que mi querida Karin Barreiro esta noche es la noche en la que los que están detrás de la tabla tienen que rogarle a Dios y hacer un trabajo prácticamente perfecto. ¿Se acuerda compañero cuando dijo Jocelyn es livianita? Ajá. Es aquí cuando no le conviene serlo. Chiquita y livianita en estas estructuras tan altas la ponen complicada. De regreso súper rápida Jocelyn para poder disminuir sus segundos. Taíse aprovecha cada lugar por él que cruza para hacerlo súper rápido. Dos minutos con 40 segundos hasta ahora. Taíse superando expectativas esta noche. A diferencia de la noche de ayer, no tiene un muy buen tiempo que digamos y tiene que esforzarse. Tiene que hacer un sobresfuerzo realmente. Y Jocelyn complicada, dos minutos con 55 segundos. Liza para colocar su segunda yanta en su lugar y empezar a escalar, a agarrar su ribete y regresar. Recuerden que no se engancha el ribete en la guillotina sino en la torre, en la pirámide. Dale, Taíse en este momento está saliendo el ribete con ella. Está Jocelyn escalando la pared, en este momento amarrando en la pirámide el ribete y coge sus barriles, sus latones y va a empezar a colocarlos directamente en sus respectivos sitios. Creo que va al mismo tiempo que Sarita, diría yo. Podría ser. La siento así, pero no sé si es porque va adelante igual nos da otra perspectiva. Sí, pero ella no necesita ir al mismo tiempo de Sara, necesita o ser más rápida que Sara o que el resto de chicas estén mucho más lentas que ella. Si no pasa nada con las chicas, Taíse despide la competencia esta noche. Con la excelente competencia que está dando ahora sería súper penoso poder observarla irse sin poder alcanzar una final de mejor guerrera y una final en equipo. Pero bueno, hasta ahora tiene cuatro minutos con dos segundos y Jocelyn está llegando a su ribete para descender súper agotada. Esto podría ser ventajoso para Taíse, no solo porque llegaría primero, que no tendría nada que ver, sino porque el tiempo de Jocelyn subiría y ella saldría del final de la tabla. Hasta ahora avanza muy rápido. Es que ahora igual, compañero. Ya está Taíse en la cadena. Puede ser que ahora un mejor tiempo que Sara Toscano. Cuidado. Vamos a ver si hoy se pone pilas. Karim lo va a hacer. Que yo me conozco la cadena y te digo que ahí está. Taíse lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer y lo hizo. Toca Campana. Cuatro minutos con 47 segundos con un mejor tiempo. Mejor tiempo que Sara Toscano. Imagínate si no le pasaba lo que le sucedió anoche, estaría arriba de la tabla. Recordar que no solo se trata de salir del final, sino de colocarte en la tabla en las mejores para poder ser la seleccionada. Para las finales. Muy buen trabajo, Taíse. Felicitaciones hasta ahora. Jocelyn se está quedando terriblemente, Karim. Me preocupa porque se puede quedar Jocelyn también. Podría ser. Podría ser. Veamos ahora qué pasa. Jocelyn acaba de poner su primer tanque. Es solo el primer tanque y está anotada. Está peleando con el juez. No sé qué le dice. Son dos tanques. Son dos tanques. Son dos tanques, Jocelyn. Si ya puso dos, está bien. Está bien. Está bien, sí. No, no. No la regrese porque si ya puso sus dos tanques, ya están puestos. Ok. Se pensó al inicio que fue su primer tanque, pero no. Son dos. Va arrancando todavía. Tienen que analizar ese regreso. Muy bien, Jocelyn. Muy buen trabajo. Hasta ahora, seis minutos con trece segundos. Bueno, queremos mandar saludos a Bob, el constructor, que está en este momento metiendo la cadena de vuelta en el cubo. ¡Es un minion! No sabemos si es un minion o Bob, el constructor. No sabemos. Las dos cotas. Ahí está Jocelyn. Yo que me conozco la cadena, te digo que lo hizo. 45, 6 con 45. 6, 45, Jocelyn. Se está asomando las tablas. Rayo y Luan. Rayo y Luan están en la parte superior. Les vamos a desear suerte a todos. Chicos, recuerden que compiten. No son Rayo y Luan, son Larry y Vincent. Es Larry y Vincent, a quienes tenemos arriba producción. Correcto. Vincent y Larry están enganchados y listos para competir. Sí, ya están listos. Listo, no hay problema. Arrancamos con Vincent, Taniers y Larry Soho. A la cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. Ahora... Compañeros, recordemos que están compitiendo por hacer los mejores tiempos, no solo por descubrir quiénes son los últimos, quién es el último, sino quiénes son los mejores que son los que quedarían seleccionados para mejor guerrero, mejor guerrero y para la final en equipo. Bueno, tiene una ardua competencia, por lo menos psicológicamente hablando, porque está compitiendo al lado de él. Larry es una bala y Vincent va a tener que ponerse a la altura de este gran competidor. No sé si es malo o es bueno. Creo que es bueno porque de una u otra manera te impulsa a no perderte el hecho de que tengas un competidor rápido como Larry al lado tuyo. Y recordemos que la temporada pasada quedó mejor guerrero, ¿ah? Sí, y observemos también, recordemos también, que Vincent ha estado muy cerca de Larry en las competencias que hemos tenido en las noches a lo largo de la temporada. No se le ha alejado mucho, ha estado compitiendo correctamente y ahora no creo que pueda ser una gran diferencia. Estar muy cerca de Larry es estar muy cerca de un muy buen tiempo, así que son buenas señales. Después de todo, competir también al lado de Larry, que es el mejor, es estar con un tiempo asegurado en la primera etapa de la semana. Tiene que le diga algo, tengo un leve presentimiento de que Vincent Daniels está guardándose para explotar, no ahora, sino en la competencia para mejor guerrero, que estoy seguro que tiene toda la probabilidad de entrar. Tiene que hacer muy buen tiempo colocarse en la parte de arriba de la tabla. Ahora solo hay un chance, diría yo, por el lado, dos chances, por el lado de los fantásticos para mejor guerrero y un chance para llegar a la final en equipo. Así que te colocas en la parte alta de la tabla o no hay más oportunidades. Pero para las personas que no conocen mucho, les cuento que el papá de Vincent Daniels es una máquina, es un gran competidor y la verdad es que yo que lo conozco, tiene varias disciplinas y varias cosas. Ok, se le cayeron las llantas a Vincent, tiene que colocarlas. No puede ser que pierda tiempo en eso. Tienes que regresar, Vincent, no pierdas tiempo reclamando y coloca correctamente la llanta. Nada sacas reclamando y colocándola como sea porque vuelve a caer y te toma más tiempo. Son dos minutos con diez segundos y has perdido siquiera unos diez segundos en pelea. Eso le acaba de jugar una mala pasada con el reloj a Vincent Daniels. Tuvo que haber ejecutado y ahora tenemos un Larry Soho que está ganando algo de ventaja sobre él. Ahí está Vincent, agarra el ribete, baja y va a tratar de alcanzar al señor Larry Soho. Vamos a ver qué ocurre. Excelente trabajo hasta el momento. Buena cadencia y por sobre todas las cosas un muy buen ritmo por parte de Vincent Daniels. Ok, Vincent agarra su primer barril. Larry va por el segundo. Coloca su barril. Qué pena que se haya quedado Vincent en la parte de la pared escalada porque iría pie con pie con uno de los más rápidos competidores que he visto en mi vida. Larry Soho. Tres minutos con ocho segundos y ya Larry va con su último tanque mientras Vincent está avanzando con su segundo tanque. La competencia es más larga, por eso notamos tiempos más altos. Es diferente, tiene más obstáculos, tienes que llevar tanques, llantas, entonces esto alarga un poco el tiempo. Larry está llegando en este momento a la cadena con tres minutos y treinta segundos. El hombre del parkour viene directamente a agarrar su cadena. Está cansado. Está cansado. Vincent, acelerar el paso que vas con muy buen tiempo, no creas que vas mal, aún así estás entre el mejor tiempo de los que compiten ahora. La lluvia ha hecho que todo quede húmedo, todo quede resbaloso y también nos los deja avanzar más rápido. Pero hasta ahora son tres minutos con cincuenta y cinco segundos. Ahí va yo que me conozco la cadena, te digo que Larry Soho lo hizo y toca campanas el turno de Vincent. Va sacándola con todo lo que tiene, señores, no se quiere quedar afuera. Vincent Daniel está haciendo un gran trabajo. Atentos, señores, que no son mucho la segunda diferencia con Larry Soho, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Y... Toca campana directo, ni bien termines, para que puedas hacer un muy buen tiempo. Cuatro minutos con veintitrés segundos. Lo hizo. Veintiséis, veinticinco, ok. Cuatro veintisícico. La pérdida de tiempo, y me atrevo a decir esto, la pérdida de tiempo que tuvo el muro, pudo haberle dado al señor Vincent Daniels incluso un mejor tiempo que el de Larry, me atrevería a decirlo, ¿ah? Es suyo el dólar, chico. Me quiero devolverlo, no vaya a parecer que me cojo un beso. Venga, compañero, después de hidratarse, los chicos Minions, ya están arriba nuestras chicas. Laila, ay, nuestra chica. Laila, prepárate, porque aunque vayas sola, tienes un gran reto por cumplir si quieres ser parte de la final de Mejor Guerrera. ¡Banena! ¡Banena! Ok, estamos listos para arrancar con Laila. Tierra con las mujeres, y luego de eso veremos la tabla. Estoy hasta yo con la expectativa de saber quiénes van arriba. Ok, después del chibiribirín. ¡Pon, pon, pon! Compite Laila sola. Vamos a ver qué tal, y recordemos que también tiene que competir Ricardo. Ya volvemos con más de BLN, la fábrica de Minions. Señores, estoy sudando, pero estoy sudando de emoción. Estoy sudando de terror. Porque esta noche el señor José Ricardo Blanco Campos está en el filo de la navaja. Está con Jocelyn también, recibiendo terapia de motivación. Yo con esa cara creo que lo está restando. Le dice, en este momento le dice, ¡Chica, Ricardo, tú también puedes! ¡Vamos, vamos, Aldo, Aldo! Sí llega, sí llega, pero que sí llega. Laila, arrancamos contigo la cuenta de 5, 4, 3, 1, ¡Arranca! Ahí va Laila Torres. ¡Qué bestia! Parece un hada. Se parece a Tinkerbell. ¿Cómo hace la manito? Ahí va Laila Torres queriendo lograr un tiempo que la lleve a la victoria, o por lo menos que no la elimine esta noche. Aunque Laila ya tiene garantizada el paso a la final de equipos. También quiere ser mejor guerrera. ¡Ojo! Yo creo que eso es lo más lindo también. Saludamos a mi pan, Cameraman Iván Hualpa, colaborador de Canal 1. 37 segundos es lo que lleva Laila hasta ahora. Acelerar el paso, como sea, preocuparte por respirar mientras compites. Aunque sé que no me estás escuchando porque Laila como que compite con orejeras, no sé. Ella no presta atención, ella continúa. Pero eso no lo vas haciendo súper bien, te aviso. Estás en 57 segundos, llegas a la piscina y empiezas a elevar el cabo. Muy buena técnica. Ahora, si Laila hace un mejor tiempo que Thaís, eso sería prácticamente sepultarla. No, y es que no solo tiene que hacer un mejor tiempo que Thaís, tiene que colocarse en la parte alta en el caso de Los Vengadores para poder ser parte de mejor, bueno, en el caso de todos, porque compiten todas las mujeres contra todos los hombres para Mejor Guerrero y Mejor Guerrero. Sí, te toca salir del final siguiendo chao. Es verdad, es verdad. Saludando a nuestro Estefano Navas, que cruza allá de trabajar. Viene con micrófono, mi hermano, todo un minuto con treinta y dos. Sí, viene sudadito el pobre. Viene viendo ganar al bombillo, dice Marillón. Ok, perfecto. Amarrando a ribete Laila Torres, la reina guerrera de Quevedo. Ahí está, agarrando en este mismo instante su llanta, pero por ahí se le resbala. Las manos de Laila sudan. Eso es un punto en contra. Y si le suma la lluvia, y si le suma que va a tener que estar agarrando constantemente las llantas y estos objetos, pues la verdad es que ahí es donde se le podría complicar las cosas a la reina guerrera de Quevedo, Laila Torres. Laila, para que no te relajes, tienes dos minutos con nueve segundos de competencia hasta ahora. Lo está haciendo bien, ¿eh? La mitad del circuito, diría yo, en este momento que estás llevando ya tu segunda llanta para poder empezar la pared escalada. Respirar. Laila, si no respiras, no vas a avanzar. Es el mismo consejo para todos. El que no respira, se queda ahogado hasta donde pueda llegar. No quiere ir para allá, quiere engancharse acá. Ella ya conoce su lado, pero bueno, tenemos al juez del otro lado por seguridad. Le toca avanzar. Acostumbrada al lado de los Vengadores. Es acostumbrada a competir con la pared armada hacia la izquierda, no hacia la derecha, pero bueno, es un gran reto también para poder avanzar. No entiendo algo, Cari. Las dos paredes son iguales. Los chicos, yo creo que esto es psicológico. No sé qué piensas tú. Claro, costumbre. Correcto. Te acostumbras a subir armado hacia el lado izquierdo. Hay que saber subir y bajar. Y cuando te toca subir armado hacia el lado derecho, entonces ahí te complicas un poco la costumbre de todas las noches. Bueno, también lo que pasa es que la pared es media trambólica, ¿no? Hay que saber subir y bajar. Pero lo hizo súper bien, súper bien. Hasta ahora vas muy bien. Laila desciende rápido, eso sí, empieza a correr. Tres minutos con 16 segundos. Muy buen tiempo. Si quieres subir en la tabla y colocarte entre las primeras, entonces dale con todo. Ahora sí, a correr. No tienes obstáculo en tus manos. Armar ese ribete directo en la pirámide, no en la guillotina. No pierdas más tiempo con errores. Piensa que pueda ser un mejor tiempo que Thais, Laila, Karim. Sabes que es complicado el tema de Thais porque son casi nueve minutos que se suman al excelente tiempo que hizo hoy. Y Laila no tiene tan mal tiempo con el trabajo de ayer y sumado al buen tiempo de hoy, no sabría qué tanto se le acercaría o si la mejoraría. Pero bueno, vamos a ver. Tres con 58. Laila se mete donde le da la gana, agarra los tanques que le da la gana y ese, bueno, es el beneficio. El lado rojo, acostumbrada. Ese es el beneficio de jugar sola, ¿no? Claro. Puede hacer lo que le dé la gana por el momento. Es verdad. Ay, Dios mío. Ahí va Laila Torres. Caramba. Un Lailazo. Ya el cansancio también empieza a agarrar a los competidores. Tienes Laila 4 con 27 y has hecho un excelente trabajo. Sí, lo hizo bien, lo hizo bien. Dale con todo, estás llegando a la última etapa. No importa si estás cansada, es aquí cuando demuestras para qué estás lista. Te toca irte por arriba, cruza la caña y continúa. Estás muy lenta, respira profundo que no vas a morir, créeme. Así que avanza con todo, está solita, 4 con 50. Lo está haciendo, sacando la cadena. Sacó la cadena azul, la que le dio la gana. Así es Laila. Está solita es la ventaja de ocupar el lado que quiera. Lo va a hacer, lo va a hacer. Yo que me conozco la cadena, te digo que Laila Torres lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Y lo hizo, toca. Campana, 5 minutos, 14 segundos. No es mal tiempo, no es mal tiempo. Tampoco es el mejor, pero lo hizo bastante bien. Bueno, muy buen trabajo el de las chicas. Terminamos la etapa de las mujeres y ya podría estarse sumando la tabla para luego observarla. Ahora le toca a Rayo versus Luan. Correcto, correcto. Vamos a ver a Luan y a Rayo. Mi querida Karim Barrero en este momento se encuentran en la parte superior. Y quiero decirle algo, ¿ah? Este lunes. ¿Qué pasa? ¿Quieres saber lo que pasa? Nueva temporada. ¡Póngala! ¡No me diga! Con gente lindy. ¡Nueva! ¡No! Por fin la búsqueda ha terminado. Carlos José, al parecer dos razas de otra galaxia vienen a invadirnos. ¿Quiénes son? ¡Son los Phantasy 2 y Vengatron 3! Ustedes tienen los planetas más grandes de la galaxia. Así que tienen que ser muestros. ¡No, nuestro! ¡Vamos! ¡Todos han jugado de la caña! Carlos José, llegó el momento de defender nuestro planeta. Bienvenidos, pero solo una raza dominada del planeta BLN. BLN en la competencia. Octava temporada. Los duendros de la galaxia. ¡Qué linda promo! Felicitaciones al equipo de trabajo que tenemos aquí para BLN. Se viene la nueva temporada. ¿Te cuento una cosa? ¿Qué? Hay una gente espectacular que ha traído la producción. Los castings han estado tan bien hechos que están llamando de otros canales a decir ¿Cómo lo hacen? ¿Qué ha dicho? ¡¿Cómo lo hacen? Arroba BLN subió un oficial para ver de los pollitos también quién va a la nueva temporada. Me ha dicho que la gente de Canal 1 hace excelentes castings. Yo quiero hacer los mismos. ¿Cómo lo hago? Ahora sí. Ahí tenemos a nuestros pollitos. Arroba BLN subió un oficial en Instagram para que puedas darle like a tu favorito. Ok, tenemos a nuestras chicas aquí. Ya está sumada la tabla. Pero también tengo muy buenas recomendaciones. Veamos la tabla antes de eso, ¿ya? Sí, sí, sí. Queda así la tabla. Me acerco. ¡Sara Toscano! 9 con 40. Pamela Echeverría 10 con 17. Laila Torres 11 con 44. Jocelyn Encalado 11 con 54. Y Taís 13 con 38. Ok. Ok, dice Taís que su segundo tiempo fue de 4 con 5, no de 4 con 47 producciones. Le reclamo de ella. No creo que haga mucha diferencia ya que está como dos minutos adelante Jocelyn. Lo va a revisar la producción. Lo va a revisar para ver cómo queda el tiempo de Taís. Lo bueno que tienen todo listo. Yo sí que le doy excelentes recomendaciones por ahora porque yo sé el lugar, el único lugar que valora tus 99 centavos y es tía. Ok. Ok. Entonces. Producción, hemos revisado ya el tiempo. El reclamo de Taís lo está haciendo en este momento la producción. Vamos a esperar unos segundos más. Mientras tanto quiero decirles que no se pueden perder la nueva temporada de BLN ya que la producción ha traído de verdad un casting espectacular. Sí. Me gusta. Algunos de los nuevos son extranjeros y la verdad es que vienen a demostrar que pueden estar al nivel. Me encanta el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Y si con los pollitos hizo un excelente casting no me puedo imaginar con lo que se viene para la nueva temporada, nuestra octava temporada. ¿Tenemos listo? Tenemos la competencia de Taís que tiene, tienes 4 con 46, 4 con 47, tocas la campana. Ahí está el tiempo. Ahí estaba el tiempo. El reclamo de Taís está comprobado en este momento a través de la pantalla que acabamos de verlo. Taís esta noche al ser el último tiempo desgraciadamente se despide. Tenía bastante buenas proyecciones pero desgraciadamente le jugó una pésima pasada lo que le pasó ayer. En todo caso, pues, Taís, queremos agradecerte. Es una, tal vez una revancha que en algún momento podrás cumplir. Gracias, Taís, por todo y las chicas se despiden de ella. Muy bien. Excelente trabajo el que realizaste. Pero así es la vida. Ustedes 4 gracias también, pero no lograron lo que nosotros deseábamos. Lograron algo más que eso. Entonces, ustedes 4 son las que se van a la final para Mejor Guerrera. Y también para su final en equipo. Así que, Laila, te aviso, estás en la final de Mejor Guerrera. Y de equipo también. Laila está llorando. ¿Qué te pasa, Lailita? Laila, Laila, espérate. Lailita. Laila, ¿qué te pasa? Te ríes y lloras a la vez. O sea, te ríes, lloras y a la vez tienes la mirada más cabra del guasón. O sea, es una cosa. Por favor, míre. Mírenla. Estás tan limpia, se te ve tan bien. Oye, de verdad que estás prolija. Sí. ¿Qué te pasa, Laila? ¿Qué sientes? Ay, me Laileta. Sí, sí. Sé que estás pasando por un momento complicado. ¿Sí? Sé que estás pasando por un momento difícil. Tiene que ser esto una gran alegría para ti. ¿Quieres compartir con nosotros lo que estás sintiendo, Laila? ¿Quieres dedicarle este paso a alguien? Sí, quiero dedicarle a una persona que no me dio la vida, pero se ha comportado como un verdadero padre. Osito, yo sé que usted está viendo este programa y su corazón ahora late más fuerte porque está más sano. Lo quiero mucho, Osos, lo respeto muchísimo. Él, le decimos Osos, él se llama Roberto. Y lo respeto mucho. Y esta victoria se la dedico hoy a usted. bella, bella, bella mi Laila, bellas todas. Felicitaciones chicas, muy buen trabajo. Ustedes ya directos a las finales. Ahora tenemos a Rayo y Luan para arrancar a la cuenta de 5, 4, 3, tienen el cronómetro, 1, arrancan. Y ahí están, ahí están, están midiéndose Rayo y Luan. La verdad es que hoy vamos a ver quienes pasan a la final de Mejor Guerrero. Y también, mi querida Karim Barreiro, quienes logran colocarse en el equipo para disputar la gran final de equipos también. Ahí está Luan contra Rayo, Luan bastante rápido. Lo veo a Luan, determinado producción, hacer historia. Este chico llegó como un soñador, llegó como un pollito, pero ahora no me da miedo decirle que es como el mismísimo Flash. El pollito ganador de esta temporada, es verdad. Correcto, es el verdadero pollo este. Y en este momento se lanza con todo. Y si usted quiere una piscina o un jacuzzi como el que está viendo aquí en BLN, vaya, Termal, 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 ubicado en su nuevo local en Urdes, Alianza 1150 en Lureles, vaya, denle un beso a Charito en nuestra parte. Y visite Termal. Muy buen trabajo el de los chicos, un minuto con 14 segundos es lo que han hecho hasta ahora que están en la mitad de la etapa de la competencia. Llevan su primera llanta, cruzan el salta-salta, por llamarlo en idioma juvenil. Ese lo dice la escalera horizontal. Así es, la escalera horizontal. Quiero felicitar de verdad a Rayo, que también ha hecho un gran trabajo. Rayo se ha medido con los más fuertes competidores. Hoy está... Y los más jóvenes también. No, sí, te digo, porque Rayo tiene 10 años de diferencia con Luan. Con los chicos, claro. La mayoría de los chicos. La gente lo ve a Rayo y lo ve en forma, pero eso no significa que es un pollito, o sea, el pollito es quien es Luan, no. Claro, literal. Es que literalmente, ¿no? Dos minutos y ya están en su última llanta. A concentrarse y respirar para que puedan avanzar con toda la seguridad del caso. Llega en este momento para su pared de escalada. Cada cual de su lado, como de costumbre, coloca la llanta de manera correcta. Le toma unos segundos, coloca las tres. Se engancha y empieza a escalar. Luan, con dos minutos y 24 segundos, está a punto de llegar a su ribete. Cinco segundos de penalización para Rayo por haberse saltado. Una, un espacio del escalero horizontal. Ok. Del salta a salta, compañero. Y salta, y salta. Dos, 45. Regresa en la escalera horizontal. Dice Karim que escalera horizontal suena un poco más coloquial. Exacto. Y salta a salta más teenager. Ok, perfecto. Y en este momento sale Rayo, lo veo cansado, Rayito, pero sin embargo no abandona. Luan está hecho un cohete. Es muy buen tiempo, te aviso. A partir de hoy, Luan para mí es el cohete. Está entre los mejores tiempos. Ha venido realmente a poner su sello en BLN. Vino, estuvo en la cola. Impresionante. Tres minutos con 28 segundos es lo que llevan, chicos. Rayito empieza a acelerar el paso, mientras Luan ya va por su último tanque. Lo colocará y luego irá directo a la cadena mientras más rápido avancen. Menos segundos tendrán para poder medirse con el resto de competidores que han hecho también excelentes tiempos. Y al final tendremos a Ricardo. ¿Logrará salir del final de la tabla? Estamos a pocos minutos de descubrirlo. Así es. Falta poquito para que usted descubra si José Ricardo Blanco Campo, un guerrero, un guerrero en su máxima expresión, logra continuar o no de reality. Bajo su propio esfuerzo al hacer un tiempo mejor que por lo menos uno de los chicos. Vamos a ver qué es lo que pasa. La última calentadita de la noche la da Ricardo y empieza a subir también. Los chicos están terminando su prueba. Lo hizo. Lo hizo. Toca Campana, 2, 4, 26. Excelente tiempo. 4, 26. Y Rayito tendrá 4. Mi compañero que se conoce la cadena. Lo hizo. 4, 42. Ok, perfecto. Nos queda uno. El que tiene el tiempo más complicado de la tabla. Ricardo, prepárate. Es tu momento de demostrar. Me avisan si estamos listos y arrancamos. Ricardo Blanco. Que te vaya excelente. Éxitos para esta competencia. La cuenta de 5. 4. Ok. Cronómetro en 0. 3. 3. 2. 1. 1. Dele. Ahí va Ricardo Blanco. Oye, excelente. Arrancó bien, ¿ah? Arrancó bastante bien. De un solo tirón se fue directamente hacia el otro lado. Y ahí va avanzando. Esta vez sabe que está compitiendo contra fantasmas. No puede ver contra quién, pero son todos sus compañeros que han hecho muy buenos tiempos. No te confíes. Estás con un muy buen tiempo. Creo que ninguno de los competidores ha hecho el tiempo que llevas hasta este momento. Está loco. En esta etapa han llegado al minuto algo, al salta-salta. Y tú lo estás haciendo en el minuto. Está loco. Está loco. Muy buena competencia, pero ahora tienes que resistir. De nada sirve que arranques con toda la velocidad y no aguantes. Aguantar si es que quieres salir del final de la tabla. Hasta ahora lo estás demostrando. Un minuto con 14 segundos. Diría yo que tienes bastante segundos ganados a diferencia del resto. Si llegas más rápido de lo que estás haciendo ahora. Explotó, Karim. Explotó, Ricardo. Explotó, Ricardo. Está loco. Todo tiene que cuidarse de no cometer un solo error. Pero si ha explotado de esta manera, creo que puede lograrlo. Creo que lo puede hacer. En este momento todo el mundo está aplaudiendo. La gente está como loca, brindándole su apoyo. Karim Barreiro, ¿qué ves? Respirar, Ricardo, si es que quieres llegar. El mismo consejo que le he dado absolutamente a todos los competidores. Tienes un minuto con 45 segundos hasta ahora. Estás en tu última llanta, engancharte y continuar. Respirar, relajarse sin confiarse. 10 segundos arriba hasta ahora. En esta etapa de la competencia, diría yo, según mis cálculos, que con esos dos minutos que ya llevas en la pared, si continúas así, podrías disminuir tu tiempo y salir de la tabla final. Que la verdad no tengo ni idea quién está el último hasta ahora. Porque no perdí ya el conteo de los de ayer, la verdad. Me acuerdo de los que hicieron peor tiempo. No me acuerdo de los que hicieron mejor. Y se lanza con todo. Comparado con el resto de tiempos, está con una muy favorable ventaja, por lo menos ahora. Vamos a ver si logra compensar los minutos perdidos. La noche ayer va con todo José Ricardo. Jocelyn muy cerca. Está a punto de flotar. Jocelyn está detrás de él, gritando, aplaudiendo, dándole mucho ánimo. Es muy importante toda esta psicología que le está metiendo, pero creo que está haciendo un tiempo fantástico. Y eso que es vengador, Karim. 2.50 es el tiempo que lleva. Muy buen tiempo. He visto en esta etapa 3 minutos, pero no he visto 2.50. Eso ya serían bastantes segundos ganados y aprovechados definitivamente. Está súper cansado Ricardo, pero aún así continúa con el mismo ritmo. Vamos a ver. 3 minutos con 10. 3 minutos con 10 y ahora sí se nota que ha bajado. Te falta uno, Ricardo. Tiene buen tiempo, tiene buen tiempo. Va sin detenerte. 3.20. Jocelyn gritándole, vamos. No te detengas. No te canses. Continúa. Considero que hay mucho público vengador que está un poco asombrado con lo que le ha sucedido al capitán. Pero esto es así. A competir hasta el final. Lo está haciendo. Cada segundo no podrás ganar. Algo me dice que lo puede lograr. Algo me dice que lo puede lograr, Karim. Es increíble lo que estamos viendo. El capitán vengador quiere victoria. El capitán vengador quiere tomar lo que vea él. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El tiempo corre. Llega. Llega la cadena, señores. Y ahora sí. Hasta la última gota de energía. Saca la cadena. Ricardo Blanco está loco. Ricardo Blanco explotó. No sabemos qué va a pasar. Pero si se va, se va como un guerrero. Si se queda, será leyenda. Ahora, señores, la cadena está hablando. Y yo que me la conozco, Karim Barreiro, te puedo decir que lo hizo. Toca. 4-17. Campana. Vamos a ver si la alcanzó. Si salió del final de la tabla. Si logró salvarse. Está desmayado en el trinco. Oye, creo que compitió como que se fueron al final. Todo se haría con tal de mantenerse en la prueba. Lo ponen de pie de nuevo. El doctor acaba de correr. ¿Qué le pasa a Larry? ¿Qué le pasa a Larry? Larry por acomedido salió fregado con Jotl. Se acaba de lesionar Larry y no puede ser. No, no creo. Creo que solo lo pisó. Jocelyn. Si fue Jocelyn solo lo pisó. Pero si no fue Jocelyn. ¿Quién fue? Ah, se cayó suelito. Se calambró. Es un pequeño calambre. Se calambró. Eso es falta de banano, compañero. Falta de banano, Larry. Ahora sí. Tranquilos, tranquilos. No hay nada que preocuparse. Duele porque todo calambre duele. Perdón. Un ratito. Quiero pedirle. Cuidado, se me calambra usted, compañero. No se va a agachar. Yo sé que son momentos un poco complicados. Pero Charlie, por favor, triple música de momento cultural. Oye. Si sabes que si te lesionas no hay final, ¿no? ¿Cómo hacemos si estás creo que en el mejor tiempo, compañero? El acomedio sale jodido. Uy, no digas eso. ¡Fregado con J, se dice! No, no es. Tranquilos, no pasa nada. Es solo un calambre. Ya pasó. Ay, Larry. Te tiras de un edificio a otro y no te ha pasado nada. Y ahorita resbalándote. Salta del foro. Vamos. Ahora sí, la tabla. A la previsora. De los chicos. Están culminando con el conteo. Y vamos a descubrir si le alcanzó a Ricardo y quiénes pasan a la final de Mejor Guerrero y a la final de equipo después de Chibirirín. Bueno, Popo, ya volvemos con más de BLN. Mañana la gran final es de Mejor Guerrero. Así es. Y Guerrero. Muy bien. La tabla de hombres quedó de la siguiente manera. Larry Soho, primer lugar. Luan Montoya, segundo, tercero. Muy bien. En cuarto, Guillermo Toscano. Ricardo Blanco en quinto lugar. Rayo Vizcarra, Douglas, Alex y el chino. Así quedó la tabla de posiciones, señores. Entonces, los que compiten para Mejor Guerrero son... Larry Soho, Luan, Vincent y Queso. Y Quesito. Felicitaciones, chicos. La inspiración de los soñadores, Luan. Aquí está. Vas a jugar a la final de equipos junto a Larry también. El pollito que llegó. Nosotros lo vimos llegar. Se paró ahí. Estuvo aguantando una noche entera. Luan, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Lo hiciste. Oye, Luan, Luan. Ven acá. Ven, ven, ven. Métete en la máquina del tiempo conmigo un rato. Mira. ¿Te acuerdas hace meses que estabas allá afuera? ¿Te acuerdas que te decíamos que eras como Ricardo? Se lo creyó. ¿Te lo creíste? Se lo creíste. Fue increíble. No, muy bueno. Creo que preparado por los mejores también. Yo creo que trabajaron como un excelente equipo. Se llevó con muy buen puntaje. La verdad que todo es muy lindo. Qué bueno que él se haya sacrificado y lo ha hecho muy bien. Pero yo sí no estoy tan... ¿Vas a apoyar a tu equipo para la final? No. Vengo a decir algo. Yo la verdad que estoy muy decepcionado. Porque el día de ayer ocurrió algo. Que todos son testigos. Yo llevo seis meses preparándome, apoyando a mi equipo para llegar a una final. Y el día de ayer ocurrió algo. Donde todos fueron testigos. Y a mí nunca se me apoyó. Y hoy día tampoco se me apoyó. Me parece muy justo porque yo me he sacrificado. Mi tiempo en este momento sería uno de los mejores. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? De que el día de ayer cuando empezó la competencia, mi cubo estaba tres veces más arriba de que lo estaban los demás. Creo que todos los competidores son testigos. Creo que la misma Karina es testigo de lo que pasó. Pueden preguntarle a cada uno. Todos van a decir que es verdad. Ok, te cuento que sobre ese tema, la producción lo analizó, lo revisó. Y ellos no encuentran la situación. Ahora, la producción dice que así te haya dado la producción 20 segundos más en beneficio, no llegabas. Nadie hizo 20 segundos más. Todos hicieron 10 a 12 y 15 segundos. Yo fui el único que hizo 41 segundos. Yo llegué. Yo la verdad que no entiendo de tiempos. Pero producción está diciendo que ellos analizaron ese tema y que comprenden tu situación. Pero lamentablemente cuando se pierde es así. Ricardo es normal. Era una persona que se veía en una final y esta noche no lo logró. Se esforzó. Se esforzó. Y Larry va detrás de él a tratar de convencerlo de hablar con él. Eso es lo que está pasando. Bueno, tenemos a la selección que mañana va a competir para mejor guerrero y mejor guerrera. Y los que se van directo a la final en equipo. Una pequeña duda. Si el señor Luan llegaría a levantar un trofeo, ¿sería el primer Pollito que de una llega a una final y levanta un trofeo o no? Sí. Claro. Pollito. Claro que sí. Usted, ¿qué siento? Siendo Pollo. Usted fue Pollito, ¿verdad? Y ganó el año que fue Pollito, quedó campeón. No, no, el siguiente, el siguiente. Ok. Entonces estaríamos haciendo historia con Luan si Luan llegase a levantar la copa en esta temporada. A la primera. ¿Te imaginas eso? Suerte. De verdad te deseo mucha suerte. Esfuérzate. Ojalá que te vaya bien. Muy bien. Bueno, los hermanos Toscano cumplen una vez más su sueño competir para una final en esta situación por los fantásticos. Señores, miren a Vincent la sorpresa de este equipo. Llegó una final también. Felicitaciones, Vincent. Se le vale, chicos. Yo si quiero hablar algo, ninguno de los chicos aquí ha pasado por lo que he pasado. Tengo dos lesiones en mis rodillas. Así todo, no he parado, sigo entrenando, sigo metiéndole. Y gracias a Dios, gracias a mi papá y gracias a Calixto que me puso en forma nuevamente. Gracias a todos, gracias a mi equipo fantástico que siempre estuvo atrás de mí. Gracias a Ana Paula, no puedo dejar la parte. Gracias a todos los chicos, todos los chicos, de verdad. Gracias a Larry, que siempre es un motor impulsor para mí. Y vamos por la revancha, Larry. Suerte para mañana y suerte para la gran final. Vamos a ver qué pasa. Señores. Listo. Los equipos están conformados. Y mañana tendremos al mejor guerrero y mejor guerrera. Correcto. Prepárense, el programa va a estar increíble, imperdible, fantástico, vengador de todo. Nos vemos Ecuador. Sí, nos despedimos. Chao. Hasta mañana. Ecuador. Por favor. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.